Música, danza, teatro. Le dará un beso a los hijos sobre la mesa. Un verdadero intercambio cultural se vivió en el Centro Vida en compañía de los adultos mayores que visitaron a Urrao desde el municipio de Hispania. Estamos acá en este hermoso municipio participando con aproximadamente 150 adultos mayores. De esos pertenecen la mayoría a los diferentes programas del Centro Vida de las Margaritas del municipio de Hispania. Son actividades que buscamos también para mejorar un poco la calidad de vida de nuestros adultos mayores, su bienestar y ante todo que también puedan salir y participar de estos encuentros con otros adultos mayores de otros municipios. Maravilloso. La verdad que yo no conocía a Urrao. La primera vez que yo vengo, tengo 61 años y nunca pensé encontrar gente tan maravillosa, tan amable, tan formal, que nos atendiera de la forma como nos han atendido. Para nosotros son muy importantes los intercambios municipales y que a la vez también hacemos un intercambio de cultura, de saberes. La profe Nuri ensayó entonces toda una cantidad de actividades, danzas, teatro, fonomímicas. Y esto es lo que hemos compartido. Es un encuentro de solo risas, emociones, momentos bonitos que quedan en la vida de todas estas personas mayores. Compartir de alegrías y sonrisas de personas a las cuales les ha beneficiado en gran medida estos programas que también les enseña la resiliencia. Ha sido algo muy importante porque me ha ayudado a crecer como persona y me permite poder apoyar a muchos de la tercera edad o del adulto mayor donde estoy porque de verdad que ellos necesitan quien los guíe, quien los apoye y quien esté con ellos en las buenas y en las malas. Y esto a mí me ha ayudado demasiado porque yo pasé por muchas cosas difíciles, entonces hoy en día me siento renovada. Espacios que deben seguir promoviéndose para potenciar los talentos locales y también abrir puertas para crear lazos de amistad con otros municipios.